Nacho, otra vez voy a responder inexactitudes publicadas en los medios. ¡Termuditas! Así es, este video es una respuesta a la columna titulada La evaluación cuantitativa y el SNI, publicada en días pasados en El Economista. El argumento principal de este texto es cuestionar la validez e incluso la existencia de la evaluación cuantitativa para investigadores, especialmente para aquellos de las humanidades y ciencias sociales. Pero el problema general es que lo argumenta sobre problemas y violaciones muy graves a la ética y la integridad de la investigación que estamos viendo en nuestros días. Me parece que no está en lo correcto al hacer esto. Vamos a ver esta columna de opinión. Leamos el primer párrafo. Hace unas semanas, el diario El País publicó un artículo que lleva por título Una megafábrica de estudios científicos falsos salpica a un vicerrector español y a tres colaboradores. Ahí se cuenta que hay tramas corruptas para publicar en revistas académicas artículos fraudulentos y otra trama para conseguir muchas citas. Gunase Karan, Manogaran, proponía números especiales a centenares de revistas de las principales editoriales. La denunciante calcula que una de cada 20 revistas aceptaba. Una vez al mando de estos especiales, el equipo de Manogaran colaba estudios fraudulentos o irrelevantes, que además citaban otros trabajos previos de la trama. En ciencia, que un estudio anterior sea muy mencionado es un indicador de calidad, pero este sistema está corrompido por las trampas. En la red de Manogaran se citan unos a los otros para despuntar artificialmente. Bueno, efectivamente, los números especiales se prestan a trampas y éstas se han venido denunciando, porque tampoco es tan difícil hallarlas. Basta revisar si el tramposo repite como editor en las mismas revistas y si los autores de los artículos forman parte de su red de colaboradores inmediatos, aparte de revisar la reputación de las revistas. Por razones como éstas, es que se han cuestionado tanto las revistas de MDPI. Sin embargo, yo sería de la opinión que somos más los investigadores que hacemos las cosas bien y nos conducimos con ética. Aparte, nos toca a nosotros mismos denunciar estos vicios ante las revistas, las agencias evaluadoras de éstas, grupos de monitoreo y vigilancia como el Retraction Watch, el Comité de Ética en la Publicación, COPE e incluso ante el CONACYT. Sigamos leyendo. Esto puede parecer enredo de una película poco interesante, pero no es trivial si tenemos en cuenta lo siguiente. Este año, la evaluación, este año 2023 se refiere, ¿no? Este año, la evaluación para entrar al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, SNI, fue mayoritariamente cuantitativa. Es decir, para distinguir a uno y no a otra, lo que tomaron en cuenta los evaluadores fue el número de artículos, también libros y capítulos, y, para medir la relevancia, el número de referencias. Aquí hay ciertos problemillas. Es donde termina de argumentar que la evaluación cuantitativa está fuera de lugar, ya que se presentan vicios. Es decir, yo voy a querer prohibir el uso de teléfonos celulares porque algunos grupos delictivos los usan para llevar a cabo sus actividades ilícitas. Así de sólida es la relación que está estableciendo. Aparte, basta leer el reglamento y los criterios específicos de evaluación del SNI para saber que está concentrándose solo en una parte de la evaluación. Solo publicaciones y citas, que no referencias, como comenta aquí en la columna. Incluso faltó señalar en este texto que la evaluación de 2023, de hecho, fue la más justa y bondadosa en cuanto al número de productos en la historia reciente del SNI, ya que anteriormente se pedía por cada área y nivel un número determinado de publicaciones que el investigador debía haber publicado durante un periodo de años, el periodo de años que se le fuera a evaluar. En cambio, en esta última evaluación, se introdujeron los famosos parámetros de referencia, un documento que pueden conseguir en la página de marco legal del SNI y del que hemos hablado en otros videos. Nuevamente, este documento está organizado por área y nivel, pero los números de productos que pide están basados en promedios obtenidos de datos reales de la producción que tenían los miembros del SNI que fueron evaluados del 2019 al 2022, a diferencia de criterios anteriores, que eran números prácticamente aleatorios. Por ejemplo, anteriormente, podría ser requisito publicar cuatro productos entre artículos, capítulos o libros en solo tres años, sin saber realmente si había equivalencia entre los distintos tipos de productos y sin mucha claridad si deberían ser cuatro de cada tipo o cuatro entre los tres tipos. Volviendo a los parámetros, la cantidad de producción que indican está especificada por número de artículos, número de capítulos y número de libros. Y además, son números de productos que debe tener el evaluado a lo largo de toda su trayectoria, no durante un periodo determinado de años. Es así como la evaluación cuantitativa de la producción se ha hecho un poco más bondadosa. Sería más problemático, como también llegó a ocurrir, que no se pida ningún número específico de productos, ya que se dejaría cada caso a completa discreción del evaluador o del CONACYT si algún investigador tiene las publicaciones suficientes. Y en este caso, ¿cuánto sería suficiente? Pues, quién sabe si no hay ningún parámetro que lo indique. Por otra parte, el texto omite que la evaluación actual toma en cuenta otras actividades, como las contenidas en el rubro Formación de Comunidad HCTI, que hemos hablado también en otro video, que incluye actividades de docencia, desarrollo institucional, de involucramiento en tesis, sea como director, como evaluador, miembro del comité tutorial, y nuestro trabajo en prácticamente cualquier comisión o grupo de evaluación o producción científica. También está el rubro nuevo de Acceso Universal al Conocimiento, también hemos hablado de él en varios videos. Incluso, para cumplir con estos rubros, se pide una cantidad relativamente baja de actividades, por nivel. ¿Y qué tal sobre las ponencias en congresos? Por mucho tiempo, dejaron de tener valor para la evaluación del SNI, y ahora sí son tomadas en cuenta, cosa que está bien interesante, ¿no? Sigamos leyendo. El método podría ser aceptable si no supiéramos que está trucado. No solo se paga por publicar, se suman autores a un artículo para que aumente su cuenta individual, y se intercambian citas para inflar la relevancia de los textos. Lo que menciona el artículo de El País es solo un botón de muestra. Cunden por las redes ofertas para publicar aquí y allá pagando. Cunden ofertas de intercambiar citas. ¿Cuántos investigadores entraron al SNI o subieron de nivel haciendo fraude? Como están las cosas, nunca podremos saberlo, pero es inmoral y hasta debe ser ilegal. Pues sí estoy de acuerdo con eso de que es inmoral e ilegal, pero sí podríamos saberlo. La cuestión es descubrirlo, denunciarlo, ¿verdad? El método podría ser aceptable si no supiéramos que está trucado, dice el autor de esta columna. Bueno, en prácticamente cualquier proceso de evaluación hay simuladores y tramposos. Realmente hay que encontrarlos. Allí tiene toda la razón. Esto debería ser ilegal y castigarse. Un buen ejemplo es lo que se está haciendo en Perú para contrarrestar este fenómeno conocido como la granja de artículos o los paper mills. También te he hablado de qué es este fenómeno. Son personas u organizaciones que cobran por agregar coautores a documentos ya aceptados, cosa que ya están contrarrestando algunas editoriales, mayormente las comerciales han atendido bien este asunto, que están prohibiendo cambios en el número de autores de un artículo después de ser revisado y especialmente después de ser aceptado. Nuestros amigos de Perú lo llaman granjas de científicos Bamba. Les pongo un enlace en la descripción para que vean cómo están atendiendo este problema. Me parece que en México debemos tomar acciones para atajar este problema y otros problemas que no se mencionan. Pero volvamos a donde dice, no solo se paga por publicar, ya que acá está mezclando un poco algunas cosas legítimas con otras cosas ilícitas. Pero es importante señalar que esto de que hay que pagar por publicar es un poco un mito. Depende de dónde vayamos a publicar. En cuanto a artículos, hay varias modalidades de publicación. Podemos publicar sin costo en revistas conocidas como Diamante o Verdes y tendríamos que pagar si publicamos en revistas llamadas Doradas. También en cuanto a capítulos y libros, dependerá de las editoriales con las que querramos publicar y sus modelos de publicación. Si publicamos con editoriales grandes, usualmente en inglés o en cualquier idioma con editoriales institucionales, no pagaremos. Es cierto que la cantidad de expedientes que recibe cada año el SNI es de tal magnitud que la evaluación se vuelve un asunto muy cuesta arriba. Sería interesante preguntarse si es necesaria. Todos los académicos somos evaluados cada año por la institución a la que estamos adscritos. ¿Por qué desconfiar de las evaluaciones de pares de las propias instituciones? Aquí sí que llegamos a un extremo. ¿Cómo va a ser innecesaria la evaluación del investigador? ¿Y por qué desconfiar de las evaluaciones institucionales? Bueno, vamos a atender lo último. Varias razones. Primero, son evaluaciones las institucionales que se centran principalmente en la docencia y varias actividades administrativas, incluso en algunas accesorias, por lo que muchas actividades de investigación no son siquiera contempladas en tales evaluaciones, donde también la investigación puede tener un valor ínfimo en estas evaluaciones. Segundo, quienes revisan los expedientes pueden no ser nuestros pares por falta de recurso humano para hacer estas evaluaciones y, por lo tanto, no conocen a profundidad las actividades que están evaluando. Por lo tanto, puede ser que hagamos actividades válidas de investigación, presentemos evidencia razonable para demostrarlas y, sin embargo, no nos sean tomadas en cuenta para nuestra evaluación. Tercero, se prestan más aún a la simulación y pueden pedir evidencias insólitas, como, por ejemplo, portadas de revistas, que en algunos casos ya ni existen, tablas de contenido y hojas legales de las revistas donde publicamos, que son evidencias que carecen de todo sentido. Tradicionalmente, la evaluación del SNI presume buena fe y, como los investigadores evaluamos a otros investigadores, nos bastan las evidencias necesarias, razonables, y un buen evaluador va a conocer acerca de la diversidad de tareas que puede llegar a hacer un investigador, que no son solo publicaciones, y le da a cada actividad su justo valor dentro de los parámetros de la evaluación y los reglamentos vigentes. Las evaluaciones de las instituciones no parten de tal principio de fe. Seguimos con la lectura. Ya puestos, ¿por qué los académicos de las ciencias sociales y humanidades debemos estar sometidos a competir por estímulos como el SNI y primas por desempeño que lo único que evalúan son números? El conocimiento de las ciencias duras se acomoda mejor al modelo. ¿Cómo podríamos dedicarle tiempo a libros de largo aliento que analicen los problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad si no son tomados en cuenta en las evaluaciones? Pues esos libros sí estarían siendo tomados en cuenta. Cuidado. Y según los parámetros, pues se espera en la mayor parte de las áreas que uno publique menos libros que artículos. E incluso en las humanidades se necesita presentar la publicación de mayor cantidad de libros que artículos si uno va subiendo de nivel en el SNI. Y luego dice, bueno, ¿por qué los investigadores de ciencias sociales tienen que someterse a las evaluaciones? ¿Y por qué no? Me llama siempre la atención este tipo de crítica que considera que en productos las ciencias sociales y humanidades son diferentes. Quizás sí en volumen de producción, citado y contenido, cosa que reflejan los parámetros de referencia. Por ejemplo, me causó cierta ternura ver en las redes quienes decían cosas como, por fin el SNI considera publicaciones de las humanidades. Pero, ¿qué cambió realmente? Ah, es que en el antiguo CBU, el lugar para registrar publicaciones decía producción científica. Y actualmente en Rizoma dice producción humanista y científica. ¿Qué cambió? Pues en realidad nada. Apenas estas etiquetas en los sistemas. Porque lo que se registra siguen siendo artículos, capítulos y libros cuyos datos son idénticos independientemente del área del conocimiento. Y siempre las humanidades y ciencias sociales estuvieron entre las áreas del SNI. Así que siempre se han considerado. Aquí llegamos al punto al que llegan la mayor parte de las críticas que se hacen de los sistemas de evaluación de investigadores. El tema suele ya ser en que los investigadores de ciencias sociales y humanidades supuestamente somos especiales. Por lo tanto, no nos sirve ser evaluados de esta manera y aparentemente de ninguna manera tampoco. Esto, pues, hace sospechar que hay algún miedo alrededor o algunas reservas alrededor de producir publicaciones. Pero, a ver, la publicación es el paso final de todo proceso de investigación. Si no se publican resultados de investigación, ¿acaso hubo proceso de investigación? ¿Por qué no publicarlos? Pues, ¿salió tan mal la investigación? Toda investigación debería culminar con al menos una publicación para que se puedan socializar sus resultados y que nuestra investigación sea conocida y útil para alguien más, para otros investigadores o para estudiantes que se están formando en nuestras disciplinas, sobre todo los que están haciendo una tesis como requisito de egreso. Si no se publica, entonces, ¿cómo queda constancia que alguien realizó una investigación? Así como dicen de Google, que si uno busca en Google y no aparece nada, pues, eso no existe, ¿verdad? Si una investigación no desemboca, por lo menos en una publicación, es como si ese proceso de investigación nunca hubiese ocurrido. Y sobre todo si estamos en instituciones públicas, pues, ¿qué estamos haciendo con esos procesos de investigación que no derivan en una publicación? Y digamos, una publicación científica, pero también puede ser algún producto de divulgación, de acceso universal al conocimiento, ¿no? Cosa que también se está apreciando actualmente en la evaluación del SNI. Supongamos que está mal la evaluación cuantitativa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Una evaluación cualitativa? Cuidado con lo que desean, porque una evaluación cualitativa tendría que establecer también algunos parámetros, como, por ejemplo, decir, ¿cómo aporta a la disciplina esa publicación? ¿Cómo aporta a la inter o a la transdisciplina, que sería algo más delicado todavía? Porque puede ser algunos evaluadores digan, no, no es suficientemente inter o transdisciplinario como se requiere, o como cree ese evaluador, y tendríamos algún desacuerdo. O más si incorporamos criterios como de que la investigación sea novedosa o que sea innovadora. Pues estos criterios más subjetivos podrían hacer, podrían llevarnos a modelos de evaluación, sí cualitativos, pero aún más complicados y que se presten más aún a una subjetividad y sobre todo a injusticias. Aparte, ¿cuánto tardaría en hacerse una evaluación cualitativa de la producción de un investigador? Y no es esto lo que ya hacen nuestros colegas cuando evalúan un producto que hemos enviado para que sea publicado. Entonces, estaríamos también duplicando evaluaciones, porque nuestra producción ya está evaluada. Se publicó porque tuvo un proceso de revisión por pares, ¿verdad? y los pares que usualmente o idealmente deberían ser otros investigadores de nuestra propia línea de investigación ajenos a nosotros, pero que están evaluando distintos aspectos de la producción. Y se toma esto por bueno porque se hizo una evaluación estricta. Entonces, termina siendo un producto válido. ¿Dónde qué es lo importante ahorita? Por ejemplo, en las cualidades de las revistas donde uno publique para que sean válidos los artículos para el SNI, que tenga un proceso estricto de revisión por pares. Claro, la evaluación cuantitativa de productos a través de criterios bibliométricos no es perfecta y debe ser solo parte de la evaluación del investigador como en el SNI lo es, es una parte, ya lo es así y ya lo es así en varios países que han avanzado a mejores criterios de evaluación, a mejores sistemas de evaluación. Pero me permito señalar también algunas mejoras que se pueden incorporar. Todo sistema de evaluación siempre es mejorable, como considerar indicadores de acceso abierto, de ciencia abierta y almetría, que serían excelentes complementos. Pero no como nos presenta aquí la columna en que está relacionando los peores vicios que ocurren hoy en día con decir que por esos vicios la evaluación cuantitativa está mal. Pero bueno, ya la discusión está larga. Pero bueno, ya la discusión está larga. ¿Qué opinas de esta nota publicada en El Economista? ¿Qué te parece mi respuesta? Me encantaría leer tu opinión. Escríbela y déjala en la caja de comentarios. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compártelo, coméntalo y suscríbete al canal. Eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar videos como este. Si lo deseas, también puedes financiar este proyecto a través de microdonaciones por medio de Patreon o PayPal. Gracias por ser parte del proyecto Juan Tífico. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!